A mí me ha abierto dos boquetes. Primero, es que cuando tengo que explicar un poco tanto a la de nacional como a la de nacional qué son los archivos españoles, pues son algo fundamental para explicarle esto en el mundo. Me gusta que ahora vamos a compartir ese placer, el libro, fantástico. Y digo eso porque efectivamente, tanto nuestros archivos tienen, por ejemplo, el impacto que causaba en Indonesia la aparición, vamos a llamarlos así, de los piratas españoles en las puertas de Indonesia que hasta los tamiles tenían de la época tempestemión bien. Y sobre todo, pensando en la relación con ese querido colega que fue director de los archivos nacionales de los Países Bajos y actual director de la Biblioteca Nacional de País Bajo, Martín, siempre hemos tenido una polémica de que quiénes eran los piratas, si los holandeses o los españoles. Bueno, llegamos a la conclusión que ambos nos dedicamos a lo mismo, por lo cual no vamos a entrar si fuimos piratas o no fuimos piratas o un ganero. Bueno, lo que está muy claro y es verdaderamente interesante es que haya españoles que se dediquen a escribir sobre la presencia de los colonos holandeses en las cintas orientales porque eso obliga a que los españoles también somos una referencia para el tema. Como somos una referencia, porque de alguna manera los archivos españoles contienen la mayor parte de las fuentes históricas sobre la historia de los Países Bajos hasta el siglo XVIII. Con lo cual, embajador, cuando quieras, sabes que están a tu disposición y será un placer acompañarte a, igual que a la embajadora, a visitar esos verdaderos tesoros que tienen en nuestros archivos y que relativamente no podemos mostrar a la gente. De todas formas, aprovechando la coyuntura, yo creo que Alicia, y me va a permitir que la admite, porque ella es asigua a este tipo de presentaciones, yo no tengo más remedio que felicitarte y agradecerse este gran esfuerzo de cintas en tu bar que haces, que demuestra a todos, cada vez más, cómo aquellas barreras entre los de ciencias y las letras es una barrera ficticia que cada vez más los profesionales se empeñan en derivar. Así que sin más, Alicia, creo que lo mejor es que nos admitan qué es lo que has querido vivir y por qué has querido vivir esta noche. En primer lugar, tengo que hacer también la sesión de agradecimientos porque tengo muchísimo que agradecer a muchísimas personas. De no ser por la colaboración, el trabajo, la ayuda, el apoyo de muchas personas, desde luego este libro, por mí misma, sola, no habría existido. En primer lugar, al archivo histórico y a sus representantes que nos ponen a disposición en este magnífico salón para hacer esta presentación. En segundo lugar, a la embajadora de Indonesia y los ciudadanos indonesios a los que me atrevo a dedicarles unas palabras en Malaya. ¡Bravo! En primer lugar, a los ciudadanos indoneses que nos han acudido a visitar, también les quiero dedicarles unas palabras en holandeses. ¡Vamos! 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 Y, por supuesto, mi querida compañera de colegio, desde hace tantísimos años que no podemos decirlo, a la que tengo que agradecerme muchísimo su prólogo y sus palabras aquí y, por supuesto, nuestra amistad que nos une desde hace tantísimo tiempo. Muchas gracias, fallita. A Basile Rodríguez Cañada, a Gabriel García Uquieta y a Relón y Cabila Verde, que han trabajado muchísimo en la elaboración de su libro, en el cual no sería posible su existencia. A mi compañero de vida, Fran, sin un mundo apoyo, tampoco sería esto posible. Un agradecimiento muy especial al doctor Héctor Huertas, colega mío en dos aspectos, tanto en Medicina como en Litras, que también ha publicado muchos libros, porque me hizo una previa lectura del libro y me dio una serie de puntualizaciones que me han tenido muy bien para corregir y perfilar, y eso ha ganado en calidad del libro. Muchas gracias, que no sé dónde está, pero estaba por aquí. También a la familia protagonista de este libro, con los que yo conviví en Holanda, mientras yo trabajaba en la área de antiguos hospitales allí, y con los que tuve ocasión de hablar durante mucho tiempo, ellos me contaron muchas historias, sobre todo con la señora mayor. Y después, los sobrevivientes, porque ya han muerto la mayoría, solamente quedan dos supervivientes, de los que vivieron, de los que nacieron en la isla de Java, me han proporcionado una gran cantidad de documentación, de cartas de las que la familia escribió desde la isla de Java a sus familiares en Netherland, cuando vivían allí, y de los cuales yo he podido tomar muchísimas notas, que son las que ahora forman parte de este libro, a esta familia, y yo le quiero agradecer profundamente también toda su aportación. Y finalmente, a todos los presentes, que desde luego, sin ellos, pues tampoco sería posible este acto. Yo tengo que darles muchísimas gracias por haber venido hasta aquí. No quiero alargarme mucho, pero sí decirles dos o tres detalles. Estamos hablando constantemente de Indonesia, y resulta que Indonesia como país existe a partir de 1945, que es cuando se declara independiente. Y entonces, aquí en el libro cuento cómo se va gestando la palabra Indonesia, que no existía antes, a principios del siglo XX, sí se va gestando, aquí están los personajes, cómo lo van haciendo. Porque antes eran las indias orientales holandesas, y estos personajes cuando llegaron allí, a este archiquiélago, no llegaron a Indonesia, llegaron a las indias orientales neerlandesas. Es un detalle importante. Quise también que fueran partícipes, o que vinieran, no sé si han acudido o no, algún personal en la Embajada de Japón, puesto que se habla también mucho de Japón. Y me estuvieron preguntando precisamente, que de qué forma enfocaba yo la actuación de Japón allí. Y contesté sinceramente, lo narro tal como sucedió, pero no he querido juzgarlo. Simplemente es una narración. Quiero ser imparcial, objetiva, narrar los hechos. No los voy a juzgar. Pero en cualquier caso, todas las naciones, y si hablamos ahora de Indonesia, de los Países Bajos, o si hablamos de España, o de cualquier otro país, todos los países, todos los pueblos, a lo largo de la historia de la humanidad, han entrado en otros territorios, que no eran los suyos propios, han entrado como invasores, han habido guerras, han habido héroes en los que ganaban las guerras, y han habido víctimas en los que las perdían. Eso es eterno a lo largo de toda la historia. Pero afortunadamente, por lo menos hasta ahora, muchas de esas controversias que han habido entre varios países, hoy en día se han resuelto, y existen buenas relaciones diplomáticas, que para eso están los profesionales de la diplomacia, para que los países se lleven bien, y yo deseo que esto sea un salto al entendimiento y a la buena colaboración, comprensión y amistad de todos los países. Ese es mi deseo. Muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Si alguien quiere hacer alguna pregunta, en este momento, y si no hay nadie, les invitamos a tomar una copita en el corte que se ha organizado. Esta copita, aparte de la copa de mi compañero clásica, se añade una degustación por cortesía de la embajadora de Indonesia con productos físicos de su país. Lo cual agradecemos. Gracias.